¿Qué dice la malla? ¿Cómo ve qué te pasa, hija? A ver qué tiene. Bueno, espérate que mire yo aquí. Ya hemos salido. Bueno, está Rocío pagando que me vine yo al coche porque es que no llegamos con Iker para montar Nevisan y el perro mientras. Tiene la inmania el perro. La malla tiene la inmania. Así que prepárate que parecía que todo no podía ir peor. Ya es que no voy a poner ni el título en el vídeo porque puede ir siempre aún más peor. Mucho más peor. Nos dice que el tratamiento es carísimo, que nos va a hacer un presupuesto, que va por mes, que lo puedo financiar. ¿Qué voy a financiar? Yo como meterme en más financiación. Así que yo no sé si carísimo son 200 euros o son 4.000 euros, pero yo no creo que lo pueda afrontar. Llevamos, o sea, si yo tengo que esperar un mes para poder traerla para ver si lo tiene o no. Ya va a pagar esto, me ha costado casi un mes. Tengo que esperar para poder pagar, para poder tener suficiente para poder pagar lo que nos cobra ahora, que tampoco se corta eso. Y ya os digo, no es un veterinario excesivamente caro, ¿vale? Es que todos los marroninos tienen que tocar a nosotros. No voy a tener una infección en algún lado o alguna tontería con 4 pastillas y fuera, no. Son, no sé si son 2 o 3 inyecciones al día y se la tenemos que poner nosotros. Con lo que a mí me gusta la aguja, encima la tengo que pinchar, porque no creo que Rocío la pinche. A mí no me gusta que me pinche, pero es que tampoco me gusta pinchar yo. No sé lo que vamos a hacer. Lo bueno es que la analítica ha salido todo bien, o sea, tiene leishmania, pero está todo bien, no ha afectado los riñones, está bien. O sea, que la hemos pillado totalmente a tiempo, pero claro, pudiendo pagar el tratamiento. Yo no sé, encima mira un tuerto o se ha estampado conmigo, porque vamos. Pues nada, no sé lo que vamos a hacer. Vamos a ver cuánto me dice que cuesta el mes y vamos a ver si suelto algún coche, el Audi o ya, o el Audi, porque el X1 eso va a ser casi imposible que alguien lo compre así. Pero vamos, no contaba con vender el X1, o sea, lo he puesto por si acaso, pero no tenía esperanza. El Audi, pues, si cae el Audi y pide algo medio que, pues lo echareto para el perro, que voy a hacer. De verdad, ya tengo que presentar también un recurso antes de un mes, o por ahí, tengo que presentar otro recurso para la demolición de la casa. Que o presento el recurso o me embargan por mil euros, pero es que me van a embargar igual. Que me van a embargar igual, porque en el momento que entran juzgados en recursos, ya entran en fase de embargo, aunque después tú lo soluciones todo, te devuelven los embargados, te quitan el dinero que te hayan quitado, te lo dan otra vez. Pero te embargan igual, o sea, a mí en cuestión de un mes y pico empiezan a embargarme por la multa de la casa. Y son, no sé exactamente, pero cerca de los mil euros, porque no me ha terminado de decir el presupuesto cerrado, el abogado, porque hay que pagar procurador y demás, entonces eso tiene que preguntar él lo que cuesta. Yo creo que en torno a los mil, como todas. No sé lo que va a ser, la verdad. Está complicado salir esta. Está muy complicado. Y mira que le estoy dando fuerza a los coches para ver si termino rápido o alguno la empiezo a soltar. Pero me está costando tela. Os tengo que contar lo de la IT1. Había que quedar pendiente. A ver si viene el Rocío, que se ha quedado aquí para pagar. Vamos por aquí, porque vamos tarde, vamos tarde. O sea, en 7 minutos es la hora límite de recogida de él. Vamos tarde. Bueno, pues ya hemos llegado. Está ahí el Rocío por un paquete que no ha dejado aquí el repartidor y se lo echa dentro de Audi. Porque no ha estado, y el Seúl me lo ha traído allí el veterinario. ¡Hay que un coche! No jodas, tío. ¿Y dónde me meto? Cuidado, hace dos horas que fuimos al vivero. Pero la flor de Rocío. Ha entrado un gato, seguro. Mira, y esta también. Hay que joderse, tío. Al menos en esta se lo que se han comido una. Con la que más me gustaba, que me trae la que más me gustaba, mira lo que han hecho. Bueno, que crecer va a crecer, porque... Y que dice, ha sido un perro. Si hubiera sido un perro, hubiera roto la tuya antes, porque estaban así. El perro merecía nuestro perro antes, pero claro, nuestro perro antes se lo estaban oliendo a aquella planta. Pero es que estaban así. Sí, sí. Tenía que haber roto esta primero. Eso ha sido un gato que se ha metido por ahí detrás. Bueno, cositas sobre el Tesla. Lo voy a desenfundar. Quiero hacer preguntas. A ver si alguien maneja de Tesla. Es complicado, ¿eh? Pero bueno. Para empezar, os explico resumidamente. Tengo que coger y quitar el Tesla de aquí y llevarlo adentro de todo el jardín. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como dije, la semana que viene mi intención es pensar con el 2X1. Y no voy a hacerlo ahí, porque si traigo el 2X1 para adelante se me apelotaron demasiados coches aquí. Y va a ser un agobio tremendo, que ya lo es. Pero casi que no voy a caber. Y tengo que llevarlo, como sea, atrás. Otra pregunta. ¿Se puede hacer funcionar el coche que solo funciona el motor de atrás? Me gustaría saberlo. Se puede hacer. Pienso que esto puede tener un... ¿Cómo se llama? Un pirotécnico saltado que trae la batería. Delantera, derecha. Parte delantera, derecha. Al lado de la batería hay un pirotécnico. Tengo que comprobarlo también, porque el que trae donde el motor creo que está bien. También lo voy a comprobar. ¡Bueno, bicho! Madre mía, pedazo de abeja. Esto no era una abeja, esto parecía un par. Entonces, vamos... Voy a observar, porque yo no puedo hacer un vídeo hasta que no tenga cierto contenido. Entonces, mi intención es ver si ese pirotécnico está saltado. Y irlo buscando. Igual no vale tanto, es una cosita así, ¿vale? Es algo así. Los Model S y los Model 3 lo tienen ahí, lo he visto desmontando. No, los Model 3 lo tienen creo que debajo del asiento. Pero bueno, que es algo sencillo. Pero no lo sé nunca. Ni nadie te pone un tutorial de cómo se hace generalmente y menos el Model X. Porque no lo toca mucha gente. Entonces, ese es el plan. Quiero limpiarlo entero y quiero hacerle algo al cristal para que no entre más suciedad ni gatos. Muy importante, gatos. Por cierto, también lo de quitarlo de aquí es porque tengo que arreglar todo ese muro. Ese muro tengo que picarlo entero, se cae a trozos. No el muro, se le cae la mezcla que tiene Lucía en la parte de aquí abajo. Y tengo que repasarlo enterito con mezcla. Y ya por último capas finas. Y quiero hacerlo y ya voy a aprovechar para quitarlo de aquí y para hacerlo cómodamente. Porque si yo empiezo de a golpe puede caer sobre el coche. Y bastante mal está como para que le caiga suciedad. La suciedad no, que le caiga escombro. La cosa es que ni siquiera tengo acceso ahí con el muro y todas las cosas que tengo detrás. Para mirar el pirotécnico, ¿vale? Pero tengo que hacerlo como sea. Es que está complicado. Y no sé cómo lo voy a llevar atrás, es que no lo sé. Muy complicado. Así que puedo tirar un tirón con el winch para allá. Pero tengo que meterle... Es complicado girarlo. Y estaría bien hacer que girar las ruedas traseras. He visto que los Model S le meten corriente. Yo no sé a qué. El tema del freno eléctrico. Y le meten varias veces y suelta. Vale, es como que se activa y suelta. No me atrevo. Pero no te lo veo un poco hackear el coche. Tengo unas ganas que no imagináis. Y yo creo que muy pronto me voy a liar con él. Cuando me empiecen a salir varios coches, ya empezamos a ponernos en serio con él. Va a estar... Va a estar chulo. Bueno, hacemos una pequeña paso en el vídeo para recordaros que si estáis interesados en comprar un vehículo, yo os recomiendo que saquéis un informe en CarVertical, ya que es muy fácil y podéis saber todo lo que haya tenido el coche. Con el número de bastidor o winch, como lo llaméis, lo introducís y ya os da los detalles del coche. Aquí, como veis, dice que tiene daño. Pulsamos daño. Y nos dice que este vehículo ha sido dañado tres veces. Ha sido en Estados Unidos, luego en Canadá y luego en Estados Unidos otra vez. Seguimos bajando. Llegamos a especificaciones y equipamiento del vehículo. Esto nos da todos los detalles del coche, de fábrica y equipamiento, todo lo que trae de serie. Llegamos a cronología, esto es desde que el coche se ha fabricado hasta el día de hoy. Donde ha pasado revisiones, donde ha tenido accidentes, donde se ha cambiado de titular, todas esas cosas, ¿vale? También deciros que también podéis ver las fotos del accidente. Si le dais a fotos, le dais a mostrar más. Y os salen todas las fotos de los accidentes que ha encontrado la página. No ha sido robado, que ya como he dicho. También deciros que está comprobado en un montón de países y si subimos, vemos que había otro fallo. Pulsamos y nos dice que los vehículos con el título de Salvage no se pueden matricular para usar en carretera sin haberse sometido a reparación exhaustiva. Bueno, volvemos a bajar y ya podéis descargar informe, guardarlo en el móvil y enseñárselo al comprador o si es vuestro propio coche, sabe lo que tiene, que no supierais antes. Así que nada, os dejo el link en la descripción, un código de descuento que es rocío. Ahora tenéis 20% de descuento y os sale un poquito más barato. Así que nada, seguimos con el vídeo. Estoy liado aquí con el Tesla, os lo he dicho, del pirotécnico. Y aquí he encontrado ahora hasta arriba. A ver. Creo que va ahí, prefiero este tornillo más extraño. No sé qué llave es esa. Creo que es eso, es que no lo puedo leer. Ahora voy a mirar el vídeo. A ver si alguien sabe cómo se llama la llave que necesito para quitar eso. He probado con todo. No se puede. Y yo juraría que ese pirotécnico está asaltado. Y no creo que sea demasiado caro. Igual poniéndole ese pirotécnico y obviamente montándole el otro que lo tengo desmontado y su batería que la pondré a cargar, es probable que mínimamente pueda cargarlo. Que eso está muy bien. Porque yo tenía 50 y algo, 60 y algo de batería, de porcentaje. Bueno, quiero meterlo en carga, meterlo tras corriente, conectarlo, que se mueva, me refiero al sistema, ¿no? No al coche. Incluso probar, a ver si el coche quiere hacer el amago de moverse con el motor trasero. No creo. He comprado muy bien los cables, que no esté ninguno así muy pelado. Si no, cortar y encintarlo, ¿vale? Ponerlo seguro. Pero no puedo quitar eso. He probado con la llave esta de estrellita. Con los vasos del 8, del 10, del 9. No va. He probado con el alicate eso, agarrarlo y se me salta. Está puesto para eso. Para que me lo puedas quitar tan fácil. Te está diciendo que es peligroso. Pero claro, yo lo sé y tengo los guantes ahí. En el momento que yo quitar a los tornillos, me ponía los guantes. Ya se llevan un sellador, tengo que palancar con el toñador. Con cuidado lleva dos tuercas. Ya lo sacaría. Lo sacaríamos. Pero ya pidamos referencia y pido exactamente el suyo por referencia. Pero no puedo quitar los tornillos. De ninguna forma. Necesito el vaso especial ese. ¿Cómo lo busco? Lo he probado en inglés, en español. Vaso, herramientas, quitar, pirotécnico, Tesla, Model X... No me sale nada. Ya os digo. Eso es el problema de este. Que no tiráis tan fácil de YouTube. Porque sí. Pones pirotécnico de la Model X y te sale... Mira, aquí está el pirotécnico. Te dice uno. Otro te lo enseña. Pero hostia, pero dime, ¿qué llave quitas el tornillo? He visto que algunos tienen tornillos como de Tor 20, Tor 30. Se ve que van los sustituidos de los tornillos. Yo si los quito, quizás... No sé, moriría. Si compro la llave da igual, ¿no? Para que le ponga los mismos tornillos a este. A ver si alguien tiene idea de la llave que necesito, ¿cómo se llama? Si me la puede mandar correo. Lo agradecería. ¿Por qué no...? No sé. Yo voy a investigar ahora. ¿Vale? He mirado por encima con el móvil. Pero me he pegado 15 minutos y... Nada. Quiero cambiar eso. Ya. Lo antes posible. Sí, yo sé que va a salir más. Sí, pasa ni más. Sí, eso no va a morir por eso. Pero me da coraje, tío. Que comida más bonita había. Por cierto, me ha traído también seguro allí al veterinario la... Creo que lo he dicho, ¿no? Un paquete que tengo que abrirlo porque creo que es el cristal. La de mosquitos y la han tocado. ¡Ah, cómo tonto! Es que tenemos ahí una de anti-mosquitos. A ver si sirven. Mira, qué casualidad. Hemos comprado esto antes de saber que Amaya le ha picado el mosquito de la ley mania. Fíjate, tío. Las casualidades de la vida, ¿eh? Sí. Hay que joderse, tío. ¿Ahora dónde pongo esto para que el perro no me lo coma otra vez? Si es que ha sido el perro. ¿El perro no te lo va a comer? Ponlo allí. Si ha sido el perro y si no. Ponlo allí. Ponlo aquí. Mientras hacemos el lugar de plantado. No sé quién ha sido. Ahí es peor, pero bueno. No sé. Yo a los perros los vi oliendo aquí. Las grandes. Es que es lo que me extraña a mí. Y los perros ahora no estaban mal. Estaban aquí con nosotros. De hecho, no hubiéramos dado cuenta. Que el perro vaya a tocar eso sin tocar estas. Y por cierto, esas les faltan hojas. Pero es que las que os fui decir, eran muy laras. Es que estas estaban así. Era así, ¿eh? Estaban así y eran mías detrás, por lo mismo. Para que no fuera el perro. ¿Cómo va y el perro no va a romper esta? Esa se ha tenido que colar a un gato en las dos horas que no hemos estado. Claro, se ha metido aquí. El gato entra por ahí. Vamos, que aquí ni nada. Se lo furgan con las flores. Sí. Con las hierbas. Y hay muchos gatos por aquí. Hay una plaga, tío. También entra por abajo. De la puerta. También, también entra por abajo. Si se hay que cerrar, hay que terminar esto. Va, va a quedar guay esto lo que vamos a hacer. No lo voy a decir. Pero me quiero poner pronto. Esto quiere poner aquí algo así y todo lleno de flores. Pero si quieres hacer eso, eso no va a hallarlo, tío. Sí va. No, porque me tendrías que haber dicho antes. Hubiera dejado tierra adentro. Bueno, yo pongo macetero. No, macetero no quiero. Eso es una cosa muy fea. A mí no me gusta la típica casa de abuela llena de macetero. Pues muy fea. Esos camacones. Voy a cerrar. Muy, muy, no me gusta. ¿Aquí hace entonces una jardinera? Ahí. Ahí va una jardinera. Ahí sí. En la esquina. Ahí voy a poner un arbolito o algo y aquí, alrededor, se puede poner alguna. Pero a mí me gusta todo esto sin de florecitas. Pues habrá que hacer una jardinera todo esto ahí. Dejarle un palmo. No, no se puede poner nada porque está en la puerta. Sí, deja un palmo. Un palmo. ¿Por qué deja un palmo? Dejarle un palmo, pero todo profundo hacia abajo. Puede ir ahí ladrillo así. Y ya puede rellenar ahí un poquito también. Pues ya está. Y ya está. Y ya está por filo para conejas. Ya está. Pero vamos con el conejo. Es que vamos a hacer un banquito ahí. Pero que te voy a decir una cosa, Michael. Yo eso lo veo peligroso. Aquí vamos a poner la malla metálica de cuadradito. Porque los perros sacan la boca aquí, viene otro perro de la calle y se enganchan. Bueno, no es mi problema. No es tu problema, el que sale el tuyo. Uno o el otro porque yo tengo cuatro. ¿Viene el tuyo cuando se iba a salir por la puerta cuando lo cogió el otro perro? Que se lo iba a llevar por la puerta al duque. Por el cuadradillo así. Pero ha vuelto a pasar. Yo, sinceramente yo, si no quieres poner aquí arriba no pongo. Pero yo de aquí para abajo pondría los cuadraditos estos que pone mi madre metálico. Se pintan del color de la puerta. No sé, ya veré. Marrones, nada más que marrones. Como los pinos de marrones. Lo que tenemos. Y aquí se puede hacer otra calle de bebida. Ella lo dice, es muy fácil. Hay que hacerla de bebida. Pero ahí quiere que se tiene que poner luego a hacer la mezcla y hacerla. ¿Vale? Un par de gavillas solo para darle fuerza y ya está. Y poner ladrillito. Tiene allí un palet, ladrillito tenemos. Todavía no hemos gastado ninguno. Hay nada más que hay. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Un vino. En... No, mirad. Mirad. ¿En círculo? Aquí hay uno blanco. ¿En círculo? Yo... Esto es hasta lo que yo he pensado. Mirad. Lo que pasa es que va a quedar muy estrecho. No lo voy a hacer. Pero ahí sí sé que se puede hacer. ¿El qué? Poner aquí una jardinera así. Y la puerta quede por detrás. Como tú querías subir un escaloncito. Sí, esto que sube un poquito. Pues ya se queda aquí la jardinera. Sí, pero aquí no. No, hasta aquí. Hasta aquí es donde llega la puerta. Hasta aquí. Sí, hasta luego con la puerta cerrada sin tocarla. No, ¿por qué va a pasar esto? Ahí, que quede fuera. Una araña. Es que se va a ver muy raro. Esta tía se lleva ahí un mes. ¿Y tú que has comido tomate? ¿No te lavo la boca? Ya se lo he dicho. No sé, tío. Es que si no va a quedar muy estrecho a lo mejor. No, yo no lo haría. No, así en esquina. Ya es raro que tenga puertas agarras aquí. Pero bueno. Un día de mañana, si todo se arregla, pues la puerta se sube y se queda escondido. O así en solo ya. La puerta hace en pico, no, porque tapas eso. La tienes que hacer en recto. Esto no importa. Si tú vas a echar un igual. Sí, pero vamos a dejar ahí una arqueta. Vale, pero la puerta la paga es un poquito más para acá, no pasa nada. Bueno, da igual. Eso lleva un tubo. Escúchame, hazla recta, tío. Hazla al ángulo del muro. Mide de aquí 25-30 centímetros de allí aquí y de aquí a aquí. O sea, esta distancia. Y no sé, nada más, eso no es torba para la manguera. No, porque la hace más bajita. La manguera queda por detrave. Esto siempre, no lo ha puesto tu padre. Siempre lo puedes mover, exactamente. Eso tu padre, yo no toco agua que después pierde eso. No, digo la manguera que se cuelga aquí. Sí, ahí es bueno. Si aquí pone las plantas, eso queda por detrás. De todas formas, queda mejor porque se quedan escondidas. No vas a plantar aquí un ciprés. No vas a plantar un ciprés ahí que vaya ahí para... No, no, pero no son flores. Y cosas de poco sol, porque piensas que no da pena el sol. El cactus. Bueno, ya está. No cactus, no quiero cactus. En verano si da el sol. Aquí no llega el sol. Sí llega. Yo creo que no. En verano aquí sí daba. Ya no lo sé, pero antes daba. Es que ahora está todo cerrado. Porque el sol en verano está más para acá. No sé, hay que terminar esto y comprar la madera madera. Esto es comprar, comprar, comprar. Bueno, corto de la grabación que ya voy a estar aburriendo aquí. Y esto todo lo voy a arreglar, ¿vale? Esto se va a lucir entero. O eso pensaba, lo que iba a tener madera, pero no sé. Y eso, pues habrá que hacer algo para que se vea bonito. Bueno. Bueno, vamos a darnos los tipos que tienen fiebre la perra. Es que también hemos tenido que comprar eso. Porque tiene fiebre la madera el teléfono por el culo. Y ya lo tiene y he rechistado. Me meten esto y me meto por el culo. Y me pego una patada al que lo mete. Ya nos reímos por no llorar, como todos. Estamos ya uno acostumbrado a las dolores y a la maldad. Y a la mala suerte. Con 2,35, más o menos. No le va a pinchar. Es que tiene que coger a medida. Esto se saldrá. Coge el tarro que no se rara. Ten cuidado con la aguja, a ver si va a pinchar con uno. Pero pita en la aguja. Claro. Y ahora eso es comío. Todavía no empezamos con el tratamiento. Vamos el audio. Como casi todos los días. La verdad. Yo. Me ha levantado y contento. No, menos mal. Por cierto, todavía, mira, ya se ha movido eso. Escuchad el ventilador. Ya me voy a ir los cables. Por cierto, todavía no nos ha llamado el ventilatorio para decirnos el presupuesto de lo de Maya. Que no sabemos. Miedo me da. Pero bueno. He hablado con un amigo que le pasó con su perra. También. Y me dijo. Y claro, eso hace bastante tiempo. Y ahora como los precios están tan distintos y demás. ¿Cuánto dijo? Unos sobre 600 euros al mes. Unas dos inyecciones. No. Pero que depende de varias cosas. Que no sé qué. Entonces, para eso tenemos una orientación. 600 euros al mes. Una locura. Así que está la cosa así. Jodida. Bueno, pues nueva salida y vamos a la Ford. Pero es que son muy justitos. Son las 12 menos 3 minutos. Igual le dejo un poco más. Dejo para lo último. Bueno, no sé. Y voy a pedirle... Bueno, voy a recoger las piezas si es que han llegado. Las que pedí. La barra de cubre para golpe esa trasera. y la guía para golpe delantera. Importante. Voy a preguntar por el ramal de cable que coge la clavija de la cámara. A ver si... Amión. A ver si le sale. Si no vale muy caro. Si... Vamos a ver. Porque yo no tengo que enchufar la cámara trasera. Ahora tengo la cámara ahí y no hay clavija para enchufarla. Creo que esa viene en otro portón. Ahí han destruido los cables porque yo cogí el otro ramal. Tienen dos ramales los maleteros siempre. Todos los coches, ¿no? Tienen dos curvitas que por ahí pasan cable que van de dentro del coche o del portón. Pues yo tenía uno de ellos. Qué casualidad. Pero ahí no está la cámara. O sea, ninguna clavija coincide con la forma de la cámara. Así que lo que voy a hacer es preguntar a la foto. Y también el aforador. No lo voy a comprar. Eso va de una pasta. Pero le quiero preguntar si hay algún... Si venden por despiece lo que tenga que ver con el sensor. Porque no me marca el nivel de combustible el coche. El aforador funciona. Es de desguace. Que he comprado pocas piezas por fuera de desguace. O sea, aparte de chapa. Olpe, el portón. Los del chasis y todo eso sí. Pero así piezas, piezas. Más técnicas o mecánicas poco que comprar el desguace. O casi nada. El aforador nada más, creo. Nada. El aforador. Además no cuenta. Son tapitas, morduras. Eso no. Y me tiene que ver ni torcido. Me cago en Dios. Es que no lo vea. Voy a ver si venden por despiece lo que es la boya o algún sensor o algo que tenga eso ahí. Algo que tenga ahí que no me marque el nivel. Yo he comprado mis clavijas. Está todo conectado. O sea... Y me está dando fallo ahí. De todas formas, Rocío, después vamos a coger la garrafa de gasolina, la vamos a llenar y le vamos a meter por lo menos al coche 10 litros, 20 euros. No, menos. Vamos a estar precio ahora mismo. 20 euros de gasolina. Vamos a ver si por casualidad coge, ¿sabes? Porque están que estamos muy vacíos. De todas formas, me voy a preguntar pero no voy a pedir nada. A no ser que me diga si, tiene un sensorcito que es lo que marca el nivel y vale 15 euros. No dudo mucho. Me va a decir el aforador es completo y vale 300. Yo compré el aforador nuevo, la BMW, para el E39, el BMW SL5 E39 que hice y yo no sé si me soplaron 300 y pico euros. Y traía, creo que, dos aforadores y yo compré uno. ¿No? No me acuerdo. O sea, no sé lo que va a hablar del Ford. Pensar si, a ver, yo digo mucho si la Ford han soplado, la Ford han soplado. O sea, que es un coche bastante reciente en comparación a otros, como por ejemplo el Audi o algunas cosas de los coches de esos. Entonces, en parte, en parte, es normal que algunas piezas sean caras. Vale, va acorde al precio del coche. Pero claro, es estadio oficial. Pero ahora la centralita de este Audi, 500 euros, yo no lo veo tan caro. La centralita con Ford de este Audi son 500 euros en la Volvo, en la Seat. Son 500 euros. Yo no lo veo caro porque lo venden de segunda mano, en 300. Hasta, lo he visto, hasta por 500 y 600 de segunda mano y están flipados. Esto es una que encontré en 180. Pero todavía la he estado buscando el tío después de un mes y medio. Ya ni le pregunto porque ya no, es que no le voy a echar más dinero. O sea, voy a intentar venderlo así, ¿qué es? ¿Tú estoy usando? ¿Todos los días? Sí, le faltan muchas cosas, pero se está usando. Y tengo algo en mente para hacer con el Audi. No, lo que me refiero de, no me refiero de, de prepararlo ni nada. O sea, no se echarle dinero, ¿vale? Cuando me llegue el volante, quizás, voy a hacer una especie de ultimátum de venta y si no se vende, me voy a poner un plazo un poco de una semana y si no se vende, lo mando a, lo mando a guardar y me olvido de esto. Igual lo doy de baja temporal y lo mando a guardar a otro sitio. No, lo voy a ir, Lo voy a mandar a, a un sitio, o sea, fuera de mi finca me refiero. Lo llevo allí, lo cubro, lo doy de baja temporal, no lo sé, igual no lo doy de baja temporal, a ver, no hace falta. Pero no le voy a pagar el seguro ni nada porque es que el seguro me cumple este mes y no lo voy a renovar porque es que no merece la pena porque si lo quiero vender o me lo quiero quitar de aquí ya porque necesito espacio, sea uno, sea otro, no necesitas seguro. Seguro temporal es mucho más caro. Entonces, a este le puse un seguro anual en su día, pero ya acaba el año este mes, final de este mes. O sea, está apuntito, tengo que llamar a la compañía y decir que no lo renueven. Procedo que después te dicen no, tienes que avisar con un medio de alteración y ya acaban, yo no sé si, en una semana o dos, como muchos, estamos ya casi finales, me estamos mediados. Ese es el plan, ¿vale? Un último átom de venta que no se vende, fuera. Porque yo no voy a estar ahí, yo estoy harto de aguantar a la gente que me escribe, de hecho, hablando de, ¿a dónde he tenido que ir yo? La Ford déjalo para lo último. A Remire. Uy, pues ya me lo he pasado además. Pasa por aquí. Después voy a Remire. Bueno, venga, vamos ahora. Pasa una goma. Ya no sé lo que estaba diciendo, tío. Ah, el Guadalob. Me dan mucho por culo a esta gente, porque no tienen un... Se aburren, ¿sabes? Y, de hecho, han llegado a cometer pelitos. Por ejemplo, a mí me han hecho una reserva del Audi. La han reservado. 300 euros, pedí yo de reserva, así que querían que lo guardara. Ha pasado ya una semana y pico. No me he dado ninguna transferencia. Voy a ir al banco emisor, porque la transferencia ni siquiera pone el nombre de esta persona, o sea, yo ya estaba rayándome desde que me empiezan a escribir. Yo siempre que me escriben ya dudo, porque ya no me fío de nadie. Y, a ver, yo perder, perder no he perdido dinero, ni mucho menos, ni... yo ya vengo con la mente de que esta gente está detrás. Siempre. Me hable quien me hable. Y me ha hecho la transferencia, no pone quien la emite, pone el asterisco, 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 y solo los cuatro últimos dígitos de su cuenta, también de la mía, pero de mi nombre sí lo pone, y poco más. Y pone el banco y... Es raro. Es raro. Entonces voy a ir a ese banco a corroborarlo, pero vamos, que la transferencia ponía ahí 24, 48 horas y ha pasado ya como 8 días y no ha llegado. A corroborarlo en el banco iré a la policía nacional a poner una denuncia por falsedad documental. Eso es grave, así que... No estáis jugando mucho, os lo aviso. Y también otras cositas que me hacen por el Wallapop. O ya os iré por donde pantallazo. De esto de momento no, hasta que yo vea qué salida tiene.